Hola, mi nombre es Alma. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo un video de preguntas y respuestas. Si les gustaría ver las preguntas y respuestas que ustedes me hicieron por Instagram, por favor, sigan mirando. Para aquellos que están nuevos en este canal, bienvenidos. Y no olviden aprimir ese botoncito rojo para que sean parte de mi familia de bellezas. También no olviden activar esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y ahora vamos a pasar con el video de preguntas y respuestas. En sí, la primera pregunta, no en sí, no es una pregunta. Este es de Eddie underscore Jazz underscore. Y ella dice, me mandas un saludo porque ando enferma de la gripa. Muchísimos saludos para ti y que te recuperes muy pronto. La siguiente pregunta es de Anneli Trejo 13. Ella me pregunta, ¿qué te motiva tanto? En sí, yo siento que me motiva muchísimo ustedes. Aparte de eso, mi familia. Y una motivación para mí bastante grande en estos momentos es Millie. Como ustedes saben, la adoro a esa niña. Hago todo por ella. Me encanta, me encanta, me encanta. La amo tanto y ustedes también. Y ustedes son una motivación muy grande en sí. Siento que YouTube me ha salvado la vida. La siguiente pregunta es de Azargel underscore Moreno underscore. Dice, marcas que recomiendas y que estén accesibles. Accesibles, creo que sí se dicen. Ok, honestamente a mí me gustan muchísimas, muchísimas marcas. Si quieren saber marcas de bajo costo. Siento que una de las marcas que me gusta de bajo costo, que siento que es muy accesible al bolsillo. Pero funciona bastante bien en lo que se refiere al precio. Esa marca es Allie Colors. Creo que es una marca de muy bajo costo que funciona bastante bien. Para mí ver, como acaban de verles, acabo de hacer un tutorial usando muchísimos productos de Allie Colors. Y siento que es una marca que a mí me... Sí me dio uno que otro problemito, pero para el precio siento que funciona bastante bien. Y otra de las marcas que también me gustan mucho, que son de bajo costo, es la marca de Covergirl, la marca de Maybelline, Essence. Siento que esas marcas son bastante buenas y son de bajo costo. Quizás en un poquito alto costo algunas, como ya vienen exportadas de aquí o importadas, como se diga, de Estados Unidos. Pero también otra marca que a mí me gusta muchísimo es la marca de NYX. Siento que es una marca bastante buena. La siguiente pregunta es de Painted by Panda. Aquí dice, What made you fall in love with makeup? ¿Qué fue lo que te hizo enamorarte del maquillaje? Yo he estado haciéndome mi maquillaje desde hace muchos, muchos años. Yo empecé a hacerme mi maquillaje cuando tenía como 14 años. Y cuando había quinceañeras y eso, yo las maquillaba las quinceañeras. Después, con los años, seguía haciéndome mi maquillaje yo. Pero no le hacía mucho como a las personas. No trabajaba en eso. Nunca he trabajado en eso porque nunca fui a la escuela para eso. Lo que en sí me motivó muchísimo y me hizo enamorarme muchísimo más de maquillaje fue cuando me enfermé de la depresión. Porque sabía que era algo que me gustaba y sentía que era algo que podía hacerme salir adelante. Y como me dijo mi psicólogo y mi psiquiatra, que debería de ser algo que yo verdaderamente amara. Eso me iba a ayudar a salir adelante. Entonces, me enamoré muchísimo más del maquillaje porque es algo que me motivó muchísimo. Y siento que me ayudó muchísimo con mi depresión. Aunque todavía tengo problemas con la depresión. Pero no es tan grave como en los años cuando estaba súper enferma de la depresión. Él también me hizo otra pregunta. ¿Qué fue mi primer paquete de PR que me llegó? En sí, mi primer paquete que me llegó de PR fue de Dermai. Y muchísimas gracias, Dermai. Porque en sí me emocioné tanto cuando me llegó esa primer cajita. Fue como un sueño. Underscore.aranza. O sea, os voy a estar poniendo los nombres por aquí para que ustedes puedan ver quién me hizo las preguntas. Ella dice, ¿sabes quién es BTS? Creo que lo único que sé es que es un grupo coreano. Pero en sí nunca los he escuchado. No los he visto. Pero sí he escuchado que es como un grupo coreano. La siguiente pregunta es de Rosamiko44. Ella me pregunta, ¿realmente premies a tus seguidores fieles? Les puedo decir que en sí, yo siento que sí me fijo mucho en eso. Específicamente en Instagram es donde más me fijo cuando estoy haciendo un sorteo. O esta persona está siempre activa en mi canal. O en mis redes sociales. Me da likes, comenta y todo eso. Sí me fijo en eso. Y aunque no haga sorteos. Yo a veces les mando, cuando veo que es un cumpleaños o algo así. He mandado regalos antes a mis seguidores. Solo les mando un mensaje. ¿Sabes qué? Me puedes dar tu dirección. Me gustaría mandarte algo. Agradecerte y todo eso. Y lo he hecho sin que sea un sorteo o algo así. Y unos de ustedes saben que me están viendo en este momento que sí lo he hecho. Me hace una pregunta. Ok. Dulce Villanueva 0400. Dice, ¿has pensado en hacer un roast yourself? Te amo. En sí, no realmente. Porque no sé cómo lo haría. No sé si podría tener como quien me grabara y todo eso. Siento que es algo un poquito más difícil para mí. Para mi tamaño de mi canal. Siento que es algo un poquito inaccesible. Pero sí lo trataría de hacer, obviamente. Ok. Bianca underscore Fermini. Dice, ¿cuánto mides? Me da mucha curiosidad. Saludos desde Michoacán, México. No sé cómo se diga en los, como lo hacen en México y eso o en otros países. Pero aquí en Estados Unidos mido 5 con una pulgada. 5 pies con una pulgada. Que se me hace que es como 61, algo así. No sé cómo se diga. Disculpen. Pero este, bueno, creo que mido 61 o 5.1 aquí en Estados Unidos. La siguiente es de Victoria Solís Aldaz. Dice, la siguiente pregunta es de Victoria Solís Aldaz. Dice, ¿cuántos tipos de labiales tienes? Tengo muchísimos, muchísimos tipos de labiales. Tengo de varias marcas. Tengo de Lime Crime, tengo de Covergirl, tengo de NYX, tengo de Ofra Cosmetics, de Too Faced, de Colourpop. Tengo muchísimas marcas en sí. Pero uno de mis labiales favoritos en este momento son los de Maybelline, los que acabo de recibir. Solo porque en estos momentos ya no me están gustando mucho los labiales súper, súper mate. Específicamente en esta temporada del año. Siento que me resecan mucho los labios y he estado disfrutando muchísimo de los labiales que no son mate. Lu underscore Leveme me pregunta, ¿qué te inspiró a ser una YouTuber de make-up? Como ustedes muchos saben, los que me han estado siguiendo por mucho tiempo saben que lo que me inspiró, como les digo otra vez, es mi depresión. Como mi psiquiatra me dijo, mi psicólogo, que hiciera algo que realmente me gustara para salir de esa depresión. Que me motivara a levantarme de la cama, a hacer algo. Por eso es que empecé a ser YouTuber y sentía que era algo que me animaba. Mes arasgado me pregunta, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 44 años. Y algunos de ustedes ya lo saben, pero sí, tengo 44 años. No la más joven, pero sí, 44 años. Ok, Camila me pregunta, ¿a qué edad te casaste? Yo me casé cuando tenía, creo que un mes antes de que cumpliera 17 años, que la verdad es súper chiquita. Sí, como ustedes saben, me casé bastante chiquita. Pero sí, un mes antes de que cumpliera los 17 años, me casé por el civil y me casé por la iglesia. Dos meses después de que cumplí 17 años. Pero mi mamá obviamente no me dejó que me fuera a vivir con mi esposo hasta que me casara por la iglesia. Este, pero sí, me casé cuando tenía, sí, se puede decir que los 16 años. Ok, Sophie Hill 283 me pregunta, ¿habrá 13 días de sorteos? En sí, ya empezaron los 13 días de sorteos desde hace como 5 días, por si no lo sabía ella. Otra pregunta de Idna underscore Cruz SZM pregunta, ¿qué es lo más loco que has hecho en tu vida? Jaja, saludos belleza. Creo que lo más loco que he hecho en toda mi vida es casarme cuando tenía como 16 años, como les dije. Siento que eso es lo más loco que he hecho en toda mi vida porque, y obviamente tener a mi hijo cuando tenía 18, lo que eras mías, ¿verdad? Maddie underscore Bell B me pregunta, ¿de qué país eres? Bueno, yo nací en México, solo que me trajeron a mí aquí a Estados Unidos cuando yo tenía solo 6 meses. Es que he vivido toda, toda mi vida aquí en Estados Unidos, pero sí he ido a México, pero no mucho. Kami underscore 01 me pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de hacer videos para YouTube? Creo que lo que más me gusta de hacer videos para YouTube es interactuar con ustedes. Específicamente me ha estado gustado mucho hacer los premieres, ya que puedo chatear con ustedes cuando están viendo el video y este lo, este podemos interactuar. Aunque sí, no sé mucho qué decirles a ustedes cuando estoy en el chateo del premier, pero me gustaría que me hicieran más preguntas o que me hagan preguntas cuando estamos ahí en el premier. Ok, Aileen underscore FB me pregunta, ¿cuándo dejaste de ser virgen? Jaja, lo siento. Jaja, ok, no, no, este, no me esperaba esa pregunta, pero sí, dejé de ser virgen cuando tenía 16 años, ups, y me están viendo mis hijos. Sí, obviamente porque me casé a los 16 años, pero sí, me hicieron que me chiviara. Berenice underscore 23, 26 pregunta, ¿te ha caído mal algún fan? Eres hermosa, Alma, saluditos. Este, creo que en sí no, creo que si en verdaderamente tienes un fan, no te van a caer mal, pero hay veces que hay personas obviamente que pasan a YouTube, dejan comentarios de odio, cosas así, cosas malas, cosas de niños pues, pero en sí creo que nunca, nunca me ha pasado nada malo, sí, me han dejado comentarios feos alguna vez, pero en sí no les hago mucho caso. Underscore F3, Reira, underscore Antonella, dice, me podría saludar, soy de Uruguay y soy muy fan tuya, me llamo Antonella Ferreira, te quiero, besitos. Obviamente te mando muchos besitos, Antonella, muchas gracias por ser parte de mi familia de belleza, sí, te quiero muchísimo, te mando muchos besitos. Itna underscore Cruz M me pregunta también, ¿qué planes tienes para el futuro? Siento que a veces he pensado últimamente que he estado muy cansada, que he tenido mucho insomnio, a veces he pensado dejar de ser YouTube y solo dedicarme a Instagram, pero también mis hijas me dicen que no, que no lo haga porque es algo que me anima, como les digo, sí me he animado muchísimo, pero a veces me desespera mi cansancio y todo eso. Pero tengo muchísimos planes, me gustaría hacer más, más de lo que ya hago, me gustaría quizás abrir, hacer mi propia marca, hacer más cosas. No les puedo explicar exactamente porque a veces mi historia de la depresión no me deja pensar, pero sí, he pensado de hacer muchas cosas y eso es algo que me gustaría hacer quizás en un futuro. Angela underscore de Aguilar me pregunta, ¿cómo te sientes siendo abuela de Millie? Obviamente que estoy súper contenta de que sea mi nieta, la quiero muchísimo y Millie es traviesa. ¿Qué les cuento? Que Millie acaba de empezar a caminar y este, medio tarde porque ya tiene 14 meses y apenas acaba de empezar a caminar. Cuando pensábamos, todo el mundo que iba a empezar a caminar desde hace mucho tiempo, pero bueno, esa es Millie. Laura de la Daya, algo así dice, ¿en qué te inspiras para crear los videos de YouTube? No, en sí, no sé, a veces no tengo idea de lo que voy a hacer hasta que me empiezo a maquillar y entonces digo yo, que sea lo que Dios quiera, que me salga lo que quiera él. Pero en sí, a veces no tengo nada en mente, solo empiezo a ver los colores y de ahí decido qué color me voy a aplicar el día de hoy. Pero sí, casi las veces no tengo algo en mente, solo sé que quiero hacer algo con esa paleta y es todo. Lila underscore Cruz G me pregunta, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo tres hijos, tengo un hijo y dos hijas. Ok, sim.cc pregunta, ¿qué es lo más difícil de ser YouTuber? Pienso que lo más difícil de ser YouTuber es los comentarios feos. Creo que es lo más feo que de ser YouTuber porque a veces algunas personas no aguantan los comentarios y como que les llega demasiado. En sí, yo no les hago caso mucho a los comentarios ya que tengo problemas más grandes. Como ustedes saben, mi depresión es algo fuerte para mí y así es que trato de no hacerle caso a eso porque imagínense, con mi depresión y luego haciéndole caso a los comentarios, como que me mandan al cementerio y como que no, ¿verdad? Ya que Sam underscore me pregunta, ¿qué es tu más grande inspiración? No sé en sí a qué se refiere, pero sí a YouTubers se refiere. A mí me encanta muchísimo. Dos personas que me gustan muchísimo. Me gusta mucho cómo se maquilla Niki Tutorials. Obviamente se maquilla súper hermoso, pero también me gusta muchísimo cómo se maquilla Laura Sánchez, que ustedes saben que me gusta muchísimo y soy súper fan de ella. Y siento que eso me inspira a ser como más grande también, porque ellas son súper, súper talentosas. Así es que me inspira muchísimo eso. Específicamente Laura Sánchez, ya que ella es latina y también otra persona que también me gusta mucho, que es latina y que también me inspira muchísimo, es I Love Sadie. Karen, ella es súper talentosa y me inspira mucho, ya que es latina. Ok, Gaby130518 me pregunta, ¿cuántas parejas has tenido? Solo una en toda mi vida. Solo mi esposo es la única persona que ha sido en sí mi novio. Nunca tuve novios, me casé súper temprano, así que es la única persona con la que he estado. Ok, Gaby130518 me pregunta, ¿cuándo naciste? Ok, yo nací septiembre 11 de 1974. Estoy súper vieja ya. Bianca underscore Fermi me pregunta, menciona tres cosas las cuales no te pueden faltar en tu bolso de maquillaje. Saludos, reina. Una de las cosas que siento que siempre traigo cuando salgo es como el labial, el que me puse para que me pueda retocar eso. Siempre traigo un espejo cuando, obviamente, para aplicarme el labial. Pero que en sí creo que nunca llevo otra cosa más que eso. Ya, no, no creo. Creo que son las únicas dos cosas que uso. Obviamente mi cartera, eso no me puede faltar. También en mi bolso, pero en sí no es de maquillaje. Pero ya, esas son las únicas dos cosas. Y teléfono, ya que para las selfies. Y para los eventos, obviamente. Ok, Margarita underscore Isagi o algo así pregunta. Eddie, ¿qué tipo de bases, primers e iluminadores líquidos recomiendas para la piel grasa en mixta? Ok, hay muchas clases de bases, pero en sí a mí me gusta muchísimo la de Maybelline, la Fit Me Matte Imported. Siento que es una base bastante buena para piel grasa. Aparte de eso, la nueva que acaba de salir, que la tengo aquí a la mano, que es la de Maybelline también. Esta es la 24 Hour One, la Super Stay. Siento que es bastante buena también y es mate. Yo en sí las uso, pero tengo que usar bastante aceite abajo de mi rostro ya que me reseca bien la piel. El primer de Can't Stop, Won't Stop de NYX. Siento que es bastante bueno para personas con piel grasa. Y también su base de ellos es muy, muy buena. También les puedo decir eso. Aparte de eso, siento que si tienes piel grasa, tienes que siempre hidratarte tu piel. Porque ya, si no te la hidratas, te puede salir. Sientes que está más grasosa porque tu piel está sedosa de más, este, como se llama, humectantes en la piel. Dot Padilla 982 pregunta, ¿con cuántas personas vives? Saludos desde Guatemala. Que en mi casa solo vivimos cinco personas. Bueno, seis personas ya, perdón. Se me olvidó a Millie y a mis hijos y Millie y obviamente mi esposo. Y son todos los que vivimos en la casa. Juliani underscore Acosta pregunta, ¿dónde aprendiste a maquillarte tan bella? En sí, yo nunca fui a la escuela de maquillaje ni nada de eso. Lo único que sé es solo con práctica. Como les puedo decir, a veces no es necesario ir a la escuela. Con que tú practiques muchísimo todos los días en tu casa con lo que tienes, con eso basta para que tú mejores. Si tú tomas una foto y después como al mes, dos meses, te vuelves a tomar una foto, después de que está estado practique, vas a ver una gran diferencia. Y en sí, se nota siempre la diferencia. Vicky Torial 442 01 pregunta, ¿desde qué edad utilizaste tratamientos para cuidarte tu piel? Ya que tienes una hermoso... Y yo empecé a usar cosas para cuidarme mi rostro cuando tenía 18 años. Es cuando empecé a usar cremas y todo eso para mi rostro. Y desde entonces lo empecé a usar y en sí, yo siempre les digo a mis hijas que lo tienen que hacer. Aunque están bastante jóvenes también, les digo que eso es lo único que va a prevenir, que les empiecen a salir arrugas si ellas se cuidan su rostro. Jennifer Dopp a día 982 me hizo la última pregunta que es, ¿te salen muy caros los envíos cuando las bellezas ganan sorteos? Algunos en verdad sí me salen bastante caros. Algunos salen más de 100 dólares y eso se los puedo decir por mi experiencia. Algunos pueden salir en 20 y algo, 30 y algo, 40 y algo. Pero varía muchísimo entre más o menos 22 dólares y 100 dólares. Y obviamente que sí es muchísimo porque si muchos de ustedes no saben, yo no gano casi nada en YouTube. Yo solo gano un dólar en un video o centavos en un video o en los de los sorteos, ya que la gente ve un poquito más, 5 dólares, quizás hasta 10 dólares. Pero no gano mucho en sí. Yo lo que hago, lo hago porque lo quiero hacer, porque quiero compartir con ustedes. Y porque si lo hiciera por el dinero que me están pagando honestamente, gasto más en todo lo que hago que lo que YouTube me paga. YouTube no paga nada, se los puedo asegurar. Solo empiezas a ganar realmente dinero cuando tienes miles y miles y miles de visualizaciones en tus videos. Ya que ya tengas como más de 100 mil, vas a empezar a ver una verdadera diferencia. En mi canal en sí es tan chiquito que no se puede ver diferencia y no se puede vivir de YouTube. Así yo no puedo vivir de YouTube y todo lo que les regalo y los semillos y todo eso, no lo pago con lo que gano en YouTube, porque en sí es rara la vez que me pagan en YouTube. Yo lo que hago, lo hago con mi propio dinero, con lo que yo, con lo que yo tengo. Es con lo que pago todo lo que hago, con los sorteos y todo eso. Por eso es que es muy importante de que ustedes también pongan de su parte, también apoyen, ya que las compañías que me mandan las cosas es de lo único que yo tengo para muchas veces hacerles sorteos a ustedes. Pero si yo no tengo apoyo de ustedes, entonces las compañías tampoco no me van a mandar nada y no voy a tener nada que sortearles a ustedes, porque tampoco no les voy a poder comprar tantas cosas y también pagar el envío a la misma vez. O sea, sería muy difícil para mí. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Espero que les haya gustado muchísimo este video de preguntas y respuestas, ya que no me hicieron muchas preguntas, muchas eran medio repetidas. Pero bueno, al final de cuentas hicimos un videíto de preguntas y respuestas y algunas que me pusieron un poquito medio rojita. Eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo este video de preguntas y respuestas. No olviden darme un dedito arriba, compartir este video, dejar sus comentarios de qué otra clase de video les gustaría ver y suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos hasta la próxima. Bye, besitos. Adiós.